Odio Jango Odio Jango Los jugadores nuevos de América Nuevos entre comillas Ya, que se sabe que van a retornar Ya empezó pretemporada América Y estos ya deberían estar ahí Pienso yo Desde la semana pasada en América Están casi que todos los miembros del plantel Laborando, dándole duro a esa pretemporada Porque es que realmente Una de las cosas básicas que tiene O que se espera de esta América Es que revierta la situación que ha venido sucediendo Y eso solo se va a lograr Con Guimaraes Pero no solo porque esté Guimaraes ahí También se necesita el trabajo De Guimaraes con el equipo Para que les meta la idea Para que mejoren la parte física Para que se haga un equipo de verdad Para que él pueda ver Que es lo que tiene De lo que le ha llegado Toda esta cuestión ¿No? Eso incluye Por eso mismo A los jugadores Que ya deberían estar Que regresaron de otros clubes Que van a ser inscritos Ante la I Mayor La verdad Muchachos Y sobre esto de este video No están todos A disposición del cuerpo técnico Y esto lo explicó El propio Mauricio Romero Caso por caso Habló con Antena de Oscar Le damos el crédito Donde está Jefferson Piña Nuestro amigo Comentarista Relator de los dueños del balón Y fue claro en algo Primero Kevin Andrade No se ha concretado La llegada de Kevin Andrade Se me destemplaron los dientes Yo escuché a Tulio Diciendo que sí ¿Ya? Yo pensé que eso ya estaba Según lo que lo escuché a Tulio Me perdonan si me equivoco Pero yo lo escuché que sí Entonces ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Cierto? Eh, junto al resto del equipo Sí está trabajando Dalia Ratón Quiñones Que lo vemos ahí Que para mí Yo se los he dicho Va a ser solución Por esa banda derecha Porque no va a empezar Jugando seguramente Arrieta Yo se los comentaba En un video anterior Y Quiñones va a tener Que asumir ese papel ¿Ya? Con Ever Moreno Lógicamente Pero digamos que Quiñones tiene hasta Más experiencia Que Ever Moreno Jugando por ahí Y hay una ventaja Que él venía entrenando Así no estuviera jugando Pero ya Guimarães Lo ha visto Es uno de sus jugadores Consentidos Entre comillas Porque Guimarães Básicamente le dio La oportunidad En la profesional ¿Cierto? Y ahora lo tiene nuevamente Juan David Pérez Nicolás Giraldo Que llegaron procedentes En los secaldas Tras pasar un tiempo A préstamo Ya están ahí también Entrenando Eso me parece bien Me preocupa Lo de Andrade Por eso yo habría Diciéndoles Si se va a quedar Ya debería estar ahí Como sus compañeros ¿O no? Entonces Mauricio Romero Decía lo siguiente Ya llegó Juan David Ya llegó Nicolás Estamos haciendo Los trámites Correspondientes Para que venga Kevin lo antes posible Y lo mismo El tema De Joel Graterol Yo creo Que con eso Ya estaríamos Todo el grupo Y esperar Sobre la reunión Di Mayor Para ver Cómo será la competencia En el segundo Semestre Entonces Según esto América Está esperando También que regrese Graterol Cierto Que está en la selección Venezuela Jugando partidos Amistosos Y lo de Kevin Andrade Está por cerrarse Para que Regrese Ya A mí lo de Kevin Andrade Me gusta Se los he dicho Sé que hay muchos Que no les gusta Kevin Andrade Pero yo solo quiero Que recuerden En la final del 2020 Con Juan Cruz Real Con Kevin Andrade De central No de lateral De derecho Ni de volante De marca Ni de nada De estas cosas Porque Cierto Entonces A mí Me esperanza La llegada De ese jugador La de Ratón Igual Nicolás Giraldo Creo que va a terminar Siendo el titular Por la franja izquierda De lateral Por lo que Le he visto En los de Caldas Jugador Que ha mejorado Que para lo que Tenemos ahí Nos va a servir Muchísimo Y lo de Juan David Pérez Igual Yo creo que Juan David Pérez Jugando por derecha Nos va a ayudar Confío más En que Juan David Pérez En su regreso Muestre de pronto Lo que no muestra En su primera etapa En América Que inclusive Lo que puede dar Un jugador Como Schneider Mena que verdad Me quedo bebiendo Muchísimo En este semestre Que termina Ya O que termino Sobre el tema De Kevin Andrade Comentó Que en Platense Hubo cambio De cuerpo técnico En el calamar Que le dijo No vamos a contar Con vos Te tenés que ir Y se está Fueron 10 jugadores 3 jugadores Que va a potenciar Que va a potenciar Mechita Pasión del pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Recuerden El sorteo De la tienda Pasión Americana Además Todo lo que quieran De la América Lo encuentran ahí Al 311-823-3376 Llama a la sandrita La boleta Tiene un valor De 7000 pesos Y bueno Pueden ganarse Cualquiera De esas 5 camisetas Mentiras Cualquiera No Todas Malas dos alumnos Háganlo ya No siento más Me despido Les mando un abrazo Cuídense Y hasta pronto